Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión si habéis tenido un terminal DLG o un gama alta Samsung, Xiaomi, etc Os voy a traer una funcionalidad que solo viene en estos terminales Como veis aquí, puedo escribir en pantalla, cambiar el modo de trazo, cambiar el modo color Fijarlo como spray, como highlighter y bueno, incluso el grosor del trazo Como veis aquí, simplemente con un clic, tomar capturas de pantalla, hacer anotaciones, guiar en tutoriales Todo ello con una aplicación que simula a la perfección el Quick Memo DLG Pero ahora válido para cualquier terminal Android A continuación te explico todos los detalles Muy bien, como les he explicado en la entradilla del vídeo Hoy les traigo una aplicación que vamos a poder descargar de manera gratuita en el Play Store de Google Aunque contiene anuncios que no son para nada molestos Es más, son muy llevaderos y compras en la aplicación por si queremos la versión sin anuncios Ya que la versión gratuita con anuncios está totalmente desbloqueada Todas sus funcionalidades La aplicación se llama Quick Memo Como os digo, disponible en el Play Store En la descripción del vídeo dejo enlace directo Y simplemente será descargar, abrir la aplicación Y como veis ya nos aparece esta barrita de aquí abajo Y la única publicidad con la que cuenta la aplicación Es este banner de aquí abajo Nada más Incluso cuando tomamos la captura de pantalla Lógicamente el banner no va a aparecer Bueno, cosas que tiene interesantes esta aplicación Aparte de que podemos escribir encima de la pantalla de nuestro Android En modo transparente para por ejemplo hacer anotaciones Hacer tutoriales, crear flechitas Y tomar la captura de pantalla de una manera muy fácil Ya que simplemente hacemos la anotación Y le damos aquí para guardar la captura de pantalla Podemos guardar o compartir directamente sin guardar Simplemente le damos a Save Y la captura ya estará guardada Como veis se ha guardado y ya la tengo disponible en mi galería Con la edición que he hecho Tanto que si me voy a la galería de mi teléfono Vais a aparecer como sale aquí al final Y como os digo no aparece la publicidad integrada Ni mucho menos Como veis una captura de pantalla limpia Bien, características de esta aplicación Voy a salir aquí a la pantalla principal para que lo veáis Por ejemplo esta aplicación nos permite tomar una captura de pantalla Al vuelo sin necesidad de hacer combinaciones de botones Simplemente bajamos el telón de notificaciones Y clicamos, esto lo voy a quitar que es la última captura Clicamos en la notificación fija que tenemos Quick Memo Y ya simplemente clicando aquí nos va a salir para que tomemos la anotación de pantalla Como veis me ha guardado la última Simplemente la tengo que deshacer dándole así para atrás Me ha guardado la última Pero desde aquí de los ajustes tenemos una opción en Settings Donde pone si clicamos aquí me guardará la última captura Y si des clicamos aquí no me guardará la última captura ¿Qué opciones tenemos? Tenemos opción por si no os equivocamos Por ejemplo hacemos trazos seguidos Volvemos para atrás un trazo ¿Vale? Borrar rápidamente También tenemos la opción Por ejemplo voy a poner Paco De borrar con la goma Simplemente borrando como si fuera una goma de borrar ¿Vale? Todo esto está desbloqueado Versión gratuita Como veis tengo aquí los anuncios ¿Qué más tenemos? Clicando aquí en el lápiz Tenemos varias formas de lápiz Primero podemos seleccionar el grosor simplemente desde acá Y después tenemos todos estos colores Una paleta propia de colores ¿Vale? Para que seleccionemos el que más se nos adecue En cualquier momento Simplemente clicando en el lápiz El grosor como os he dicho Y por aquí un color para hacerlo más a nuestro estilo Si queremos un color predeterminado Tenemos el modo Pen Tenemos el modo Spike Que es un poco más difuminado Y el modo Highlighter Que lo vamos a probar ahora Lo voy a poner aquí en gordo Y como veis Simplemente sería más transparente Para hacer una remarcación por ejemplo de un texto Y señalar a alguien ¿Veis? La aplicación es súper sencilla de utilizar Vuelvo a repetir Nos evitamos la comentación de botones Simplemente llamamos a la aplicación Desde la barra de notificaciones Nos aparecen estos cuadritos de acá Hacemos la anotación que queramos O simplemente una captura de pantalla limpia Y le damos aquí al botón de guardar Y directamente se nos guarda En la galería de nuestro Android Si le doy al botón atrás Y vuelvo a llamar a la aplicación Me debería salir la aplicación limpia Como podéis ver Ya que la opción desde Settings Donde pone Clico en Settings Donde pone Preserve Memo La he desmarcado Si marco aquí Preserve Memo Me saldrá la última captura Las últimas anotaciones que haya hecho Yo lo tengo aquí Deshabilitado Por defecto Y habilitado El ítem de notificación En la barra de notificaciones Y esto es en sí Con lo que cuenta la aplicación Ya os digo Aparte De poder escribir así De manera transparente O sea Para hacer anotaciones directamente En la pantalla de nuestro Android Si estamos en un navegador Si estamos en el cajón de aplicaciones Dentro de una aplicación En cualquier sitio La vamos a utilizar También tenemos varias opciones Para tomar notas Con diferentes colores Color blanco Como veis Podemos escribir una nota Sobre fondo blanco Sobre fondo amarillo Tipo Post-it Sobre fondo Como libreta de notas Sobre fondo Graph Paper Como si fuera una hoja De papel cuadriculado O sobre fondo negro Para mi Es imprescindible Esta opción de transparente Ya que para hacer tutoriales O por ejemplo En Telegram Que usamos mucho La comunidad Android 6 Alguien tiene alguna duda En algún sitio Por ejemplo Puede hacer una captura de pantalla Y simplemente remarcar Mira este icono de acá Es el que necesito Esta aplicación O me pasa este error Y te señalas así Pim pam Y ya lo tienes ¿Vale? Vuelvo a repetir Hecho para atrás Salgo de la captura Y para llamar a la aplicación Esto sería la última captura De pantalla guardada Simplemente clico aquí Y como veis Si no marco esa opción Me sale una captura limpia Y bueno Como os digo La aplicación se llama Quick Memo Es del desarrollador JSOH Y bueno Es una aplicación gratuita Que contiene anuncios Y compras en la aplicación Aunque las compras Las compras Perdón Simplemente Son para la opción Que tenemos aquí De suscripción Si clicamos en ella Quitaremos la publicidad De la app Ya que la aplicación Sigue siendo la misma Y estaremos colaborando Con el desarrollo Mediante una suscripción De 2,16 euros Al año Tener en cuenta Esto ¿Vale? Es muy poco dinero Yo creo que es una buena opción Si usas esta herramienta Pero recordad Que es un pago Que se hace anual O sea Te suscribes Y cada año Te va a venir un pago De 2,16 euros No es un pago No es un pago único ¿Vale? Yo con la versión gratuita Tengo más que suficiente Ya que esta publicidad Que es aquí No me molesta Para nada Y bueno Me sale Para tomar mis anotaciones Aquí en el Xiaomi Mi 6 No hace falta Ya que tiene Aplicación propia Tiene funcionalidad propia Yo simplemente Tomando una captura De pantalla Con la tecla De los botones Tomo la captura Y clico aquí En la captura flotante Y ya puedo entrar En el modo de edición Donde por aquí Tengo para cortar Hacer garabatos Añadir texto O incluso pixelar Zonas de texto Que yo por ejemplo No me interesa que se vean Como podéis ver ¿Vale? Y tenemos muchas opciones Bonitas aquí En el Xiaomi Mi 6 En los terminales de Xiaomi Por ejemplo Para hacer garabatos Como veis Puedo pintar Puedo cambiar El grosor del lápiz Creo Creo No puedo cambiar el grosor ¿Sí? No Puedo hacer círculos Puedo hacer cuadrados Incluso puedo marcar Con flechas Lo que no me deja Oh sí Espérate un momento Que no lo he probado demasiado Sí me deja Sí Me deja cambiar el color Ahí lo veis Vale Voy a hacer aquí Garabato Lo que no me deja Es cambiar El grosor del trazo ¿Vale? Así que La otra aplicación Me va a ir también Muy bien Y bueno Tengo la opción De cortar partes De la captura Y bueno Lo dicho Es una aplicación Que va a Va a contribuir A darle Más funcionalidad A esto de las capturas De pantalla De por ejemplo De Xiaomi En este caso Que no tiene para cambiar El trazo Aquí con esta aplicación Simplemente Vuelvo a repetir Llamo a la aplicación Y como veis Puedo cambiar el grosor Puedo cambiar el estilo Puedo cambiar el color Ahora voy a poner pen Y le vamos a dar Un grosor Más pequeño Y como veis Simplemente Marco así Y la verdad Que la aplicación Es una gozada Y bueno Recordad Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado este consejo O si os ha gustado esta aplicación Dejar el like Compartir Y comentar Y nos vemos En el siguiente vídeo Amigos Comunidad Androides Comunidad Androides